Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y les cuento en corto. Decepcionante. Es más, inquietante la reacción del presidente frente a la emergencia. Frente a una pandemia mundial que cobra vidas diaria y una economía colapsándose, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, recetó más de lo mismo. Sus mega obras van, sus programas clientelares van, los conservadores son nostales por cuales, lo mismo que dijo en el informe 1, en el 2, en el 3 y en el 4. El presidente le dio la espalda a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas que constituyen el 99% del sector privado y dan casi el 80% del esplero. A esas les dio la espalda. No a Slim, no a Ricardo Salenspliego. Esas empresotas no van a quebrar, no van a quebrar. Pero las pequeñas y medianas empresas sí, y son las que crean los empleos. ¿Qué propuso el presidente? Bajar el sueldo de altos funcionarios y eliminarles su aguinaldo. Eso no tiene impacto alguno en la macroeconomía, ni reactiva eso la economía. Eso lo único que hace es cercenar un derecho legítimo de los funcionarios, e incluso si lo logra hacer, sería la medida más ultraderechista que conozco. Dos, dar 2.1 millones de créditos a microempresarios familiares. Señor presidente, no se los den créditos, porque eso implica que se lo van a regresar con intereses. Simplemente déselos en apoyos. Punto. Uno, tres. Dijo que crearía 2 millones de empleos, pero no dijo cómo los crearía. ¿Con sus mega obras? Hombre, pues si el aeropuerto de Texcoco que canceló generó 46 mil empleos. O sea, no es creíble y es francamente decepcionante. Sin embargo, los mexicanos prevaleceremos, porque tenemos espíritu y porque tenemos una larga trayectoria, no de hoy, sino de décadas, de salir adelante a pesar de nuestros gobiernos. Así son las cosas y así se las estamos contando en corto. ¿Te gustó este video? Compártelo. ¿No te gustó? Combátelo, pero no te quedes indiferente. Suscríbete aquí. Pícale la campanita acá. Comenta acá. ¿Te pareció? Pues cuéntamelo todo.